Pepe Pepe, ¿no estás cuidando a tu perrito? ¿Tus hijos? ¿O no estás cuidando a tu hijo? ¿No estás cuidando a tus hijos? ¿Por qué la tiki no está? ¿Sí, no? Están durmiendo Aquí estamos con la Lulu Y el Pepe Y los dos me están siguiendo No me dejan en paz Bueno, acá estamos con los perritos Y el Pepe lo está cuidando Su padre Ahí está el Lulu ¡Lulú! Estamos con el Pepe Estamos con los perritos Que están durmiendo Ahí estamos el Pepe con el Lulu Pepe ¿Estás cuidando a tu hijo?